La ruda hembra Esta ruda hembra tiene que venir donde lo que tiembla mi cerebro al fin Fuma lo que deja un cañón le doy y todo lo que queda él solo quemará No importan los amigos o siempre algo hay en el camino en el camino Es la ruda hembra Es la ruda hembra tiene que venir de donde lo que tiembla es mi cerebro al fin No importan los caminos pues siempre algo hay en el camino en el camino No importan los caminos No importan los caminos en el camino No importan los caminos No importan los caminos en el camino No importan los caminos No importan los caminos en el camino